Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diem. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Y ahora tenemos también unos PDFs, que este ejercicio es de uno de los PDFs, donde es mucho más fácil y mucho más sencillo seguir el orden, ver los ejercicios que vamos a hacer, luego hacer clic y ver los vídeos, es muy cómodo. Así que bueno, visitad mi blog, que son gratuitos y allí están, o si no los veis, también estará el enlace por ahí abajo, seguro. Pues si no los veis, oye, mandáis un correo a profesordiezdemates.com y dices, oye, Sergio, que estoy estudiando tal curso, necesito tales, pascuales, bueno, lo que queráis, ¿vale? Que tardo 5 segundos en enviarlo. Bien, y vamos a hacer este ejercicio, que ya debe ser el de este PDF, debe ser el séptimo, el octavo, donde estamos sembrando las bases de la química. Muy importante porque las bases son fundamentales y estamos trabajando con el que llamo yo triángulo de la muerte, que el triángulo por ahora tiene poco, pero ya tendrá, y de la muerte porque si no lo dominamos, nos va a matar la química, por eso lo digo yo. Bueno, entonces, yo a los vídeos anteriores os dije, o en el anterior vídeo, que era apartado A y B de este ejercicio, os dije, voy a intentar hacer este. Así que el que no, pues ahora lo tiene ahí los enunciados, que lo intenta hacer porque es importante a ver si lo entendéis, y si no lo entendéis, a ver por qué es, y por qué lo cometéis, errores o no. Muy importante entender las cosas y luego practicar, porque solo entendiendo no vamos a ningún lado. Si no practicamos, se nos va a olvidar, eso es una desgracia de vuestro cerebro. Bueno, vamos ahí. Entonces nosotros tenemos que calcular los átomos de oxígeno. Y ahora nos dan moles, ¿vale? Entonces, ¿cómo paso yo de moles a átomos? Os voy a hacer una pregunta, ¿podría pasar así? No, no, tenéis razón, no. Bueno, por poder se puede hacer de todo, pero no sería lo lógico o lo coherente. Bien, entonces nosotros para pasar de moles a átomos, iremos de moles a moléculas y luego de moléculas a átomos. Luego vamos a tener que hacer dos pasos, dos factores de conversión. ¿Sí? ¿Seguro? Venga, vamos a ello. Entonces, yo he dicho que primero tengo que ir de moles a moléculas. Nosotros recordar que siempre digo, un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Luego tenemos por, así, un mol de ácido sulfúrico, H2SO4, son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí? ¿De qué? De H2SO4. Vaya numeraco, me ha quedado aquí. Y el H2SO4 parece un melón en vez de poner una O. Bien, ahí está. ¿Sí? ¿Está bien hecho el factor de conversión? Pues ahora sí, porque esto, con esto se nos va. Bueno, pues vamos a continuarlo, porque ahora tenemos que ir de moléculas a átomos. Y sabemos que una molécula, aquí está el ácido sulfúrico. De ácido sulfúrico tiene dos átomos de hidrógeno, sí, un átomo de azufre y cuatro átomos de oxígeno. Y como nos piden átomos de oxígeno, decimos una molécula, una moleque de H2SO4, son cuatro átomos de oxígeno. ¿Está bien hecho? Sí, porque esta diagonal, con esta diagonal se nos va. Ah, veis que yo siempre voy tachando en diagonales. Y ahora solo nos queda tirar de calculadora. A ver, porque no lo tengo hecho. Ahí está la solución. 4,82 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Seguro? Bueno, pues ahora os toca a vosotros este. Venga, hacedlo y hacemos un pase. ¿Ya está? Sí, qué rápido. Bueno, vamos ahí. Entonces vamos de moles, igual que antes, a moléculas. Sabemos que un mol de CO2, de dióxido de carbono, son 6,022 por 10 a la 23 moléculas, que va a poner moleque de CO2. Comprobamos que está bien si esta diagonal y esta diagonal se nos va. Bien, las diagonales se nos van. Bien, ya tenemos moléculas. Ya estamos aquí. Ahora tenemos que ir de moléculas a átomos. ¿Y cómo vamos con la fórmula? Recordad lo que os explicamos en los vídeos anteriores. Bien, entonces sabemos que un... Aquí está el CO2. Una molécula de CO2 tiene un átomo de carbono y tiene dos átomos de oxígeno. Luego, una molécula de CO2, moleque de CO2, son un uno. Dos átomos de oxígeno. O sea, dos átomos de oxígeno. ¿Está bien hecho? Si vemos que esto, con esto se nos va, sí. Se nos van las diagonales ahí. Luego, sí está bien hecho. Entonces tendríamos que hacer ese factor de conversión. Sería 2, digo, 3 por 6,022 por 10 a la 23. Y luego por 2, sí, porque hay entre 1, si queréis, se puede dividir. Y daría 3,61 por 10 a la 24. Que se note bien que esto es un 6. Voy a volver a escribirlo. 3,61 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y esa sería nuestra solución. ¿Os salió bien? Sí, yo creo que sí, hombre. Seguro que sí. Venga, pues si os has leído bien, hacer clic en el siguiente vídeo para ver los siguientes factores de conversión o ahí en el enlace de la lista de reproducción. Pero antes, darme gusta, please, tanto en YouTube como en Facebook, o dejarme un comentario positivo, que para mí es un gran apoyo. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo.